Muy buenos días, con los señores jueces que ya se encuentran conectados, señor representante del Ministerio Público, señores abogados y parte procesal y presentes en esta plataforma virtual. Buenos días con todos y con todas. Saludos extensivos al señor especialista en audiencias, a quienes solicitamos que inicie la grabación y nos dé cuenta de las partes que se han acreditado para participar en esta audiencia. Buenos días. Sí, señor presidente, me ha gustado que todos los magistrados presentes, muy buenos días. Las partes que se han acreditado para la presentación de audiencia son el doctor Freddy Gutiérrez Crespo, de parte del Ministerio Público, asimismo la defensa técnica del investigado José N. Medina Guerrero, el doctor Saúl Martín Silva Chumbe. Asimismo, se ha cumplido el reconocimiento penitenciario en Conguno, el cual dijeron que el investigado estaba en la sala, pero aún no lo trasladan, al parecer. Bien, entonces, en primer término, vamos a disponer que por interno se hagan las comunicaciones con el establecimiento penal para que se asegure la concurrencia del señor Medina Guerrero. Entre tanto, vamos a instalar esta audiencia, siendo horas diez de la mañana, con cuatro minutos de hoy día, dieciocho de octubre del año dos mil veintitrés, la segunda sala penal de apelaciones nacional, integrada en esta oportunidad por los jueces superiores, quisca oca como presidente, contando con la presencia de la doctora María Esther Felices Mendoza, así como del doctor Edgar Medina Salas, se instala para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente trescientos diecinueve dos mil veintidós veinte. Dejamos constancia que en esta oportunidad integra este colegiado la doctora María Esther Felices Mendoza por licencia por salud de la juez superior María Eugenia Guillén Ledesma. En tanto, solicitamos a las partes que concurren, tanto Ministerio Público como al señor abogado, el señor Medina Guerrero, para que nos indiquen si tienen alguna objeción a la participación de la doctora Felices Mendoza. Ministerio Público. Bien, señor presidente, señores jueces superiores, a la defensa de las partes, buenos días. Bueno, solicito, soy Fray Gutiérrez Crespo, fiscal de asunto superior del equipo especial de fiscales, con el domicilio oficial en el Girona Bancai, quinta cuadra, casilla electrónica 10-11-6-7. En relación a la pregunta respecto a la participación de la doctora María Esther, no tenemos en absoluto ningún cuestionamiento, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro Público. Entendemos que el doctor Reategui, que lo hemos conectado, esté haciendo interconsulta en este caso. Así es, doctor. Bien, así queda en todo caso registrado. Sí, sí, gracias, señor presidente. Defensa técnica del señor Medina Guerrero, doctor Silva Chumbe. Bien, parece que tiene problemas, o sea, desconectado, no lo veo conectado. El señor Silva Chumbe, señor especialista en audiencias, haga la verificación, por favor. Sí, doctor, lo voy a reiterar la llamada, pero estaba ahí en la mañana. Sí, mientras tanto, estamos observando que el señor Medina Guerrero ha sido puesto a disposición en la sala de apelaciones del establecimiento penal, por lo tanto, le vamos a pedir que se acredite su nombre y su DNI, señor Medina Guerrero. Antes de todo, señor magistrado, muy buenos días, a la Fiscalía también. Mi nombre es José Medina Guerrero. Mi número de ley es 473975. Muchas gracias. 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 Entonces, primero, lo que queremos verificar es la presencia del señor Saúl Martín Silva Chumbe, abogado defensor del señor Medina Guerrero. Disculpe, señor magistrado. Justamente estaba comunicándome con él, pero no responde a la llamada, ¿no? Porque usted cuando iniciamos dio cuenta que él se había acreditado para participar en esta audiencia. Sí, estaba en el mismo, y por eso lo estoy reiterando en llamarlo, ¿no? Pero no contesta su teléfono. El teléfono que se le está llamando es al 97-71-49-220. Sí, pero entendemos que ha estado conectado, ¿no? Debe haber tenido algún problema técnico para que se haya desconectado. O sea, tendríamos que estar a esa opción si ha estado presente. Así, doctor, pero en ningún momento me he logrado comunicar con él, no solamente ha aparecido en la pantalla, ¿no? Bien, entonces, suspenderemos esta audiencia porque estamos preguntando a esa defensa si tiene alguna objeción a la participación de la doctora Felices Mendoza en esta audiencia para que podamos instalar adecuadamente esta audiencia. Entonces, estando la situación surgida, suspendemos brevemente por cinco minutos sin desconectarnos para reanudar en ese plazo. Seguramente para ese momento tendremos noticias. Perfecto. Bien, hemos esperado un tiempo prudencial. Señor especialista en audiencia, denos cuenta de la concurrencia del señor abogado de tesoro. Sí, señor presidente. Se han reiterado las llamadas telefónicas al abogado Saúl Martín Silva Chumbe, como es costumbre, desde horas de la mañana. Pero este nunca contesta, ¿no? Dejar constancia que el número timbra y timbra, ¿no? Al parecer en la mañana un usuario ha ingresado, pero nunca tampoco contestó, ¿no? Y en atención a ello es que se le han reiterado las llamadas telefónicas, ¿no? Bien, bien, entonces. Nos corresponde preguntar al señor Medina de Guerrero si ha tenido alguna coordinación con su señor abogado. Señor, este, presidente de la sala, este, no, no, no he tenido ninguna coordinación. Este, es más, a mí, el INPR recién me notificó ayer a las ocho de la noche y yo acá no tengo comunicación para poder, este, tener ese enlace con mi abogado. Bien, dado la situación surgida, ¿no? Esta audiencia puede llevarse a cabo como o sin la presencia del señor abogado, ¿no? Pero, obviamente, acá hay una situación de que se está notificando en este acto la reconformación del colegiado, ¿no? Y sobre esto, obviamente, la defensa técnica debe pronunciarse, así como lo hizo el Ministerio Público. En tal sentido, habiendo esperado un plazo razonable, no va a quedar otra alternativa, sino reprogramar esta audiencia. Obviamente, dejando constancia que no se ha conectado o no se ha reconectado el señor abogado Saúl Martín Silva Chumbe y, pese a las gestiones que se ha hecho, no es posible retomar comunicación. En tal sentido, vamos a pedir que el especialista de sala o el especialista de audiencias pueda indicarnos una fecha disponible en la cual esta audiencia pueda llevarse a cabo señor Medina Guerrero, imponiéndose como un apercibimiento de que, si a la siguiente sesión no concurre su señor abogado, vamos a tener que ya tomar la previsión de designarle un abogado de defensa pública o, si usted no acepta la defensa pública, llevarlo a cabo tomando en cuenta la apelación escrita que ha presentado. Entonces, ahí va mi pregunta, señor Medina Guerrero. O sea, ¿usted va a aceptar ser defendido por defensa pública o va a insistir en la presencia del abogado el señor Silva Chumbe? Habilita su micro, por favor. Bien, señor magistrado. Sería con mi abogado defensor, dado que el día de ayer, como le reitero, a mí me han notificado a las ocho y acá, en este establecimiento penitenciario, yo no tengo comunicación alguna y a mí se me impide, ¿no? Se me impide comunicar o ver las diligencias porque no se me notifica con la anticipación, ¿no? Claro, obviamente su abogado es el que tiene más... Sí, sí. ...en este respecto. En todo caso, si a la siguiente sesión que vamos a programar, que vamos a señalar el día de hoy, su señor abogado no se hace presente, bueno, vamos a tener que llevar a cabo la audiencia tomando en cuenta los fundamentos que están en su apelación escrita, ¿no? Si usted insiste en la presencia de su abogado. Sí. Si no viene, se va a hacer la audiencia tomando en cuenta los fundamentos de su apelación escrita. Entonces, señor especialista de audiencia o de sala, si nos puede anunciar una siguiente fecha. Sí, señor presidente, ya tenemos fecha convencional. Esta está programada para el 31 de octubre del 2023 a las 11 y 30 de la mañana. El 31 de octubre del 2021 a las 11 y 30 de la mañana. Doctor Gutiérrez, ¿está bien intervenir? Sí, sí, doctor. Bueno, había podido intervenir en la medida de que, bueno, estas reprogramaciones generan de alguna forma algún prejuicio. Bueno, yo tengo vacaciones y retorno para ese día. No sé si podría ser unos días después porque mis vacaciones se abarcan hasta esa fecha, doctor, por favor. O en todo caso, mañana o pasado, no habría ningún problema. Pero a partir del día lunes salgo de vacaciones y le suplicaría también que pueda considerarlo. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor. Lo que tengo que decirle es que las audiencias no solamente tienen que ver con la disponibilidad del colegiado, sino también con la disponibilidad de salas de audiencia en los establecimientos penales. Entonces, habría que tomar en cuenta esa variante. Estamos durante una apelación de autos. Seguramente algún magistrado que lo reemplace en las vacaciones va a poder asumir la función que le han encomendado en esta fecha. Ya. Perfecto, doctor. Perfecto. Bien coordinado. Muchas gracias. Bien, entonces, no se puede llevar a cabo, no se puede instalar audiencia en este caso por falta del abogado defensor que, estando conectado, ha perdido conexión. Y vamos a realizar esta audiencia el 31 de octubre de 2023 a las 11 y 30 de la mañana. Quedan así notificadas entonces las partes y se dispone la comunicación en ese sentido también al señor Saúl Martín Silva Chumbe, abogado defensor del señor José Nenil Medina Guerrero, imponiéndose como aperseguimiento que de no presentarse en esa fecha el abogado defensor, la audiencia se realizará tomando en cuenta los fundamentos de la apelación escrita. Bien, entonces, con esto vamos a suspender esta audiencia. Doctor Medina, adelante. Si me permite. Estamos constatando, señor presidente, que se está frustrando esta audiencia por inasistencia del abogado Silva Chumbe. Creo que corresponde que el letrado justifique documentadamente los motivos por los cuales no ha podido concurrir a esta audiencia bajo aperecimiento del señor presidente de imponerle la sanción disciplinaria que prevé el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de conformidad con lo que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal. Es mi posición, señor presidente. Bien, muchas gracias, doctor Medina. Si la doctora María Estén Felices Mendoza es de la misma opinión, vamos a proceder a fijar el apercibimiento. Bueno, efectivamente desconocemos las causas por las cuales no ha concurrido el abogado en el SOA, pero de no justificarla, también, aparte de imponerse de una sanción, debería notificarse al abogado defensor público a fin de evitar que nuevamente se vuelva a suspender la audiencia. Porque desconocemos si en la siguiente sesión va a volver a concurrir, en todo caso que se deje constancia que en caso de un concurrencia se le va a designar al abogado defensor público. Sí, justamente, doctora Felices, habíamos hecho la consulta al señor Medina Guerrero, si aceptaba un defensor público, le ha indicado que no, que prefiere estar con su defensa privada. Por eso es que fijábamos el apercibimiento de que si su defensa privada no concurre, a la siguiente sesión tendríamos que tomar en cuenta únicamente los fundamentos de su apelación escrita. Pero en todo caso, asumo que está de acuerdo en que se imponga el apercibimiento al señor abogado para que justifique su inasistencia, y en su caso de no hacerlo, tendría que imponérsele una sanción administrativa, como está establecido en el ordenamiento jurídico que tenemos. Y con correcto, con correcto, con cual. Bien, muchas gracias, doctora. Bien, entonces, se impone como apercibimiento al señor abogado defensor, que en caso, o sea, que debe justificar su inconcurrencia a la sesión programada del día de la fecha, bajo apercibimiento de imponerse de sanción administrativa. Bien, entonces, con esto vamos a disponer el cierre de la grabación de la sesión programada para el día de hoy. Esto siendo horas diez de la mañana con veintiocho minutos. Esta audiencia se realizará el 31 de octubre de 2023, como se ha anunciado. Podemos desconectarnos. Muy buenos días.